Música 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 Entra el arco, en mi pica chula, tu rito, te está mirando Entra el arco, ya que estoy quitando mi vida, no le restaré Entra el arco, ya que estoy quitando mi vida, no le restaré Entra el arco, ya que estoy quitando mi vida, no le restaré Entra el arco, ya que estoy quitando mi vida, no le restaré Entra el arco, ya que estoy quitando mi vida, no le restaré Entra el arco, ya que estoy quitando mi vida, no le restaré Entra el arco, ya que estoy quitando mi vida, no le restaré Entra el arco, ya que estoy quitando mi vida, no le restaré